¡Suscríbete! Pues... Nah, gente Dice Sara ¡Ja, ja! Entiendo, chulo Una dinamita, perro Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Me encanta Cariño... Esto es lindo, pero... Creo que está trabado ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisiera Sarai, le decía el chabón No, y mandíme ¡Ja, ja, ja! Y se la llevó a Disney No, amigo, ¿cómo queda te chuzas el ojo crack? Se chuzando el ojo, gente ¿Qué onda, gato? ¿Qué onda, gato? Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? ¿Tío Tommy? ¿Hola? Esta le aparece por la puerta y se mata No, bro, me asusté el espeso Yo soy un zombie, brother ¿Qué fue todo eso? Bueno, aún recuerdo cómo moverme, creo No ¿Qué pasa, bro? De rosa, re trabada Maldición Olvidé darle esto ¿Qué es eso, Voxila? ¿Qué onda, gato? Repic Gente, si quieren leerlo, pausa en el video Mucho texto Ah, güey Ah, era que hasta ahora estaba despertando Yo puedo caminar ¿Qué onda, gato? Hello ¿Esto qué es un cuarto? Es el baño, brother No, re limpio todo Gente, ¿se lo quieren pausar? Bueno, lo voy a leer Hospitales del área Alcanzan su máximo de internados El aumento del 300% debido a una infección misteriosa La FDA, que no sé qué quiere decir eso Expande las listas de cultivos contaminados Se anticipan retiros masivos Policía Una mujer Enloquecida mató a su esposo y a tres personas más Ok Este era el menor texto, pero pues No, 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 no quería leer Porque hay, pues, mucho texto ¿Qué onda, gato? ¿Qué es eso, bro? Fotos Ey ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional ¿Dónde dios estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Eso acerca Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una furia legal Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás ¡Venga, de aquí ahora! ¡No, brother! Se reventó la city ¡Papá! Ya me tengo cruzado ¡Ah, wey! ¿Qué sucede? Por eso es que los ojos de terror al fin y al cabo no me causan miedo, brother ¿Qué onda, gato? ¡Uy! ¡Gueras son de polis! ¡Wup! ¡Wup! Afarán de la polis ¡Nané! ¡No, mira! ¿Qué onda, gato? ¡Ven a desarmar un sándwich! Ocho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Llámame En camino No No Tienes 55 35% de batería ¿Qué onda, gato? Vamos a prepararnos una lonche Llegaré tarde a casa esta noche Pide comida Te veo en la mañana, papá ¿Dónde está? En Disney Se fue a comprar cigarros Nadie le ponía a leer el letrero otra vez Vamos a lavar los ojitos Vamos a cocinar Bueno, ya una vez cocinamos Vamos a comer ¿Qué pasó ahí, brother? ¿Por qué ese chante se está moviendo? ¿Qué onda, petes? Uy ¿Qué onda, gato? Allí estás Sara, ¿estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? No No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá Me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¿Cómo? Uy, mi socio ¿Papá? Cariño, ven aquí Después yo jugando con los otifnos Entonces como ellos no dejan entrar sin ningún sonido Peor No, se metió en las cajas ¡Quédate lo abierto! ¡Quédate lo abierto! ¡No! ¡No, lo remató! ¡Vete! ¡Vete! Vamos ahí, Nate Le disparaste Obvio le tuve que irse mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La niña la... ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea Oh, Dios, cariño Mientras estás lleno de sangre No es mía, solo salgamos aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció Podemos irnos, por favor Una clase de parásito o algo así Eh, pongamos... Eh, sigamos de Travis Eh, Sara ¿Cómo estás, cariño? Bien, porque si quieres Estoy bien Bruh ¿Quién le respondió así? Nadie Ah, sí, todo solo... WTF, ¿vieron gente? Se apagaron las luces de la... Sí, vamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo... El ejército bloquea la autopista No hay forma de llegar a Travis County Que hay que largarse Atravieses con... Where is on the police? Uh, uh Dijeron cuantos están muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Tome Sí Lo siento No, atrabamos a la niña ¿Por qué? WTF? Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este, la costa oeste No, la granja del tío Pepe La granja de Luis Guau, chorada de Pepe, no te acordás Seguro que sí Era Pepe ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien Obviamente Es como yo, todo el mundo vive en Bogotá Pero yo vivo en gacha Obviamente a mí no me llega el COVID O sea, sí, pero no O sea, a nosotros no nos va Es como acá en el juego Y yo vi en la misma distancia Los demás intentaron ir a la ciudad ¡Sentense! Chao, brother, te edité en Diney No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Deberíamos saberlos ayudar No No Yo sé que tienes Un buen corazón, niña Pero no podés, brother No, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... ¡Ey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos, brother! ¡Vámonos a Disney! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Disney, ya, Disney! ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi ¡Hiraki! 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 ¡Vamos, gente! ¿De qué están huyendo? ¡Eso trato! ¡Ay, no! Quitate, perro Ya, ya, ya Atropellen a sus perros Ya se acabó el juego tan rápido, broder Uy, no, mal Alto, miedo, broder Ahí, Nave Listo, vidrio, acá Supone que ahora mismo yo tengo una pistola Pero pues no sé dónde está A tu casa, flaco Estoy aquí, cielo, estoy aquí, dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele mucho Tendremos que correr Mantennos a salvo Vamos, cielo Sujétate fuerte Chao, Noemondinei Está muerto Se levantan los ojos cerrados, cielo No Cerra los ojos, dormite Bueno, no vimos por aquí Obviamente están en llamas Quitate, viejo No mames, qué miedo, gente Por aquí Es en el chat por este men No, brother No Por aquí, por aquí, por aquí Vení, vení ¿Qué onda, gato? ¿Qué hace, brother? ¿Qué onda, gato? Busca una salida Vamos No Pero reventá Lo atiro Corra, Disney No vimos en Walmart Ya casi Ya casi llegamos Ah, lo tengo detrás, güey No, güey No, güey No, güey Está bien, cielo Estamos a salvo Ey Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija Creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No, estamos enfermos Hay un par de civiles En el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo Y volveremos por él, ¿sí? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos No Ojalá me hayan dado Todos los tiros a mí No, men Así vamos a iniciar De fuerte Bueno, les digo lo que pasa Al final La niña Se muere Y Joel se pone todo sad Y después Ya los únicos sobrevivientes Quedan como en una city Llena de basura Y pues Conoce a ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo te llamabas, crack? Bueno, pues Llegan a matar ¿Cómo te llamabas, vos? Yo soy Joel La niña de la sala El tío Tommy ¿Vos cómo te llamabas? Creo que ya se llamaba No, gente No me acuerdo Ven, gente Esa edificidad Ya es el exterior Ok Ponen como 80 fotos De la misma persona No, pues sí, güey No mames O sea, squad Retrocede, maldición ¿Estás loco? Sal de aquí ¿Qué perro que sos? ¿Qué perro que sos? ¿Qué perro que sos? ¿Qué perro que sos? Parece que más personas están infectadas Eso significa que más personas tratan de escabullirse Los lincharon Todo el escuadrón Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Solo sigue así ¿Qué onda, gato? Déjenme ver Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias ¡Mierda! ¡Ságan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡Lo siento acá! ¡Están en los policios! ¡Están huyendo! ¡Mira! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Sacamos de aquí! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! L1 para correr Soy Francesco Berdulini Amigo, corro como Trashima, que me siente Bueno No sé Yo anoche Lo usé Pero Estaba bien No Porque esta mañana Yo lo usé Y Estaba perfecto ¿Cómo así? Esta mañana Yo lo aprendí Está completo O sea La pantalla No tenía nada raro ¿Qué es? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? Ah no, no le puedo adelantar Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo E imandante lejos de los problemas ¿Sí? Los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Marlene Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Somos nosotros ¿Qué onda, mamá? Hey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares Ni infectados Eso es lo que me gusta oír O nicho Joel, ayúdame con esto ¿Por qué esa botella ahí No nos siguió girando? Cuídense allá afuera Oh, Dios Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Que se haga la luz Vamos por nuestro equipo Las mochilas aún están aquí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente ¿Por qué me decís Texas, brother? ¿Estás listo? Sí, señora Vamos ¡Cataraza encima de la nevera! ¿Qué va a hacer aquí, señor? Mis gatos así no me van a poner acá No le respondía Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí En algún lugar Usualmente siempre está detrás De este carro que parece un Chevrolet La tengo Bien, tráela Ok Su serial es desblocado Desblocado Ok Nada importante Soy prancheco Por aquí abajo Ok ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Un momento Esporas ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas Y los ojos abiertos Deberíamos poder pasar por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Por aquí Despacio Cuidado, cuidado Ayúdame Mi máscara se rompió No Vamos El men era re vencedente Ayúdame Mi máscara se rompió Se rompió Sí, pero yo tú también Debe matar a los brujos Ah Ah El R1 ¿Cómo lo quieres hacer? Parece que eres bueno para él No need you Dios El menillo te reparto a palo Bien Bien, esos son todos Bueno Exacto Regresemos a la ciudad Quitate Y El menillo te reparto a palo Bien Uy No Se va a palo Back Un 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 Aparte que me pica el ojo Ah ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Hey, si no estuvieran vencidos sería una buena idea Mira, te hago pum, pum, pum Pum, los clavos Cubre la entrada ¿Qué crees que va a hacer? Dejarla acá abajo No, me la va a llevar a Disney ¿Qué haces? Bien ¿Qué haces tú? Por eso lugares así siempre feitos Siempre hay cosas que tú no te despegas Pero puedes ver que está ahí Allí vamos Sale, coger y tirarla Sale, coger y tirarla ¿Qué onda, gatos? Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca Despejado, vamos ¿Qué onda, gato? ¿Qué onda, pete? Ciérrala Ok Veamos que me pueden lootear Arrumpámonos Una cafetera Con tinto De La época de Nardia ¿Cuál es? Ah, pues sí, wey, no mames ¿Qué onda, pete? Ay, amiguito Que no haya moros en la costa Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? Sabes que nos está esperando Bien, eso lo hará más interesante Listo Vamos Hey, Tess, hey, Tess Hey, señorita, ¿cómo está hoy? Ahora no, Terrence No, 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 está bien Ahora no ¿Me oyes? Cállate ¿Qué cocinan acá? Rápido, tenemos hambre Espera un momento Ya sale la próxima tanda No, mames Aquí sí comen la rata Lo siento Estos perros ya están reservados Se vendieron en menos de una hora Ay, qué bonita Ay, cirulay Ay, puricito Pero un perro, ¿me oís que? Puricito ¿Qué me ves? Lo tocas, lo compras ¿Qué es? Ha pasado un tiempo Nos has dejado de visitar ¿Quién rayos es ese? Nadie de tu incumbencia ¿Qué quieres, ranjilla? ¿Qué quieres, ranjilla? ¡Sí! ¡Pateale el trasero! ¡Ahora, pateale el trasero! ¿Puedo privar? ¿No vas a tomarle tu golpes? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda, Dios! ¡Ay, mejor bloquealo! ¡Destruyelo, hombre! ¡No, pierdas! ¡No, pierdas! ¡Vamos! ¡Eso es lo que quiero! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Dale una paliza! ¡No me gastes mi dinero, miserable hijo de perra! ¡Estruyelo! ¡Oh, mi bravo, mi bravo! ¡No dejes que te te dé! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Pisotealo! ¡Levántate! ¡Para arriba! ¡Qué épico, brudor! ¿Dónde crees que vas? Malik, siéntate de nuevo Lo siento, Tess No note que estaban juntos Adelante ¿Qué pedazo de puto? No te puedo apuntar ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza No preguntes ¿Estás bien, güey? Sí El mundo vende un montón de cosas Cuchillitos Es tu especialidad ¿Qué? ¡No, mames! ¡No, güey! Tiene un hacha Y un espada Y tiene todo Busco a Robert ¿Pasó por aquí? Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora ¿Qué son esas tarjetas? ¿Y por qué Tiene tantos Textos? ¿Qué le decían El texto? ¿No sale cagando a palo? ¡Uy! Una camita Aquí vamos Yo, una gato Que te repelo Pata Dejenos pasar Ustedes tienen que dar Media vuelta y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos Con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No mire a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este Papanatas de aquí Al diablo Papanatas ¿Me estás diciendo papanatas? Sí Los voy a matar Maldito Te cubriré Ponlos en la mira No, ponte 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 ¿Quién da Qué mierda ¿Cómo diablos? ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo Eso es escribir cheques en blanco Mierda, no iré por aquí Bien, bien Vamos Texas Le decía Texas al mismo Persona Qué puta Uy, ahorita pegué dos tiros barricolines en la cara ¿Qué pasa? Rumbum, bum, 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 bum ¿Te imaginas? Va corriendo Y le mete la bala Por aquí Joel Por aquí Joel Más de los tipos de Robert ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí Avanza, avanza A tu casa en blanco ¿Qué? Quería decirte Estaba en zona en la tela Todos estos soldados aparecieron con un grupo de cinco civiles Todos destrozados Adivinaré ¿Tú tierna, Gath? Sí Nos alinearon con el ¡Vamos! Muy lindo y tranquilo. Revisemos el área. Ok. Resolidamos las cajas en el almacén sur. Las provincias están bajo llave. Bien. Revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros o se nos ocurrirá algo. ¡¿Qué diablos fue eso?! Creo que provino de ahí. Robin News. Jalo. Jalo Rish. ¿Por qué tanto? ¡Pum! ¡Pum! ¡A tu casa, flaco! ¡Pum! 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 Me la respondía Al chabón ¿Has visto? ¿Aca? 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 Cuéntame ¿Qué menta encima? Ush ¿WTF? ¿Aca? Ese güey creo que no está bien ¿Estás bien, brother? Chequi, chequi, chequi No, se le ha requeado Una sanguigela La sanguigela no es mayor Vale tirar la botella a test En el ojo No, bro, me metieron alto Tiro en la cara Allí está nuestro muchacho Ese confiado hijo de perra Terminemos con esto Sí, perdimos a los contactos del norte Perdimos a los contactos del sur Oh, diablo Oh, activo Serán los inteligentes Y eso muchos Revisemos por aquí Abajo Oh, mierda Ush, mal Te fuiste a Diney, brother ¿Viste a estén arnias y el diablo tan rápido? ¿Viste a estén arnias y el diablo tan rápido? ¡Vamos aquí! ¡Eh, acérquense! ¡Ah, mal! Me marqué alto Headshot, gente, ¿vieron? Red No No Creí que lo había matado Pero se me enqué O sea, nadie Absolutamente nadie Se me enquéjaba De dispararle Sobrevive Un enemigo de asojo En la cara No, men Se tiro Fue sin calcularlo Pero fue exacta la cara Eso sí se nota Que fue sin calcular, gente Es el arillazo en la cara Estuvo re pico, gente ¿Cómo, cómo, cómo reparó el palito de este? ¿Dónde diablos está? Por detrás Te tengo Chucky, chucky, chucky Hagámoslo Pum, pum, pum Estoy re pico, bro No, no No, gente No 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 Esa oficina Robert debe haber entrado ahí Vamos Retrocede, retrocede la misión No queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar Solta el arma Corre, güey Corre, güey Jhon, por aquí Quitate ¿Qué pasó? ¿Ya? Yo no le hice nada, pa Esta mañana yo le usé Es que tengo la luz de unos puestos Y pues tampoco se te escucha muy bien Que digamos Te extrañamos Bueno, lo que pasa es que al final Joel se enoja tanto Que lo matan y después aparece ella Diciéndole que Porque lo mataban, que él les iba a Entregar el armamento Que porque ella sabía donde estaba Por aquí Sé un camino por aquí Vamos Mira, toma el magullo Yo lo miro Mira, pero estás herida, ¿no? ¿Qué tenés? ¿Se los mata? ¿Dónde se los mata roto? Gente, yo le puedo hacer algo a estos tijeros A estos tijeros no, sino a ese palo Bro Ok Manos en el aire Todo el mundo ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Aca todos les gané? Parece que lo hicieron Intentamos defendernos ¿Qué pasa en casa, brother? ¡No! Joel, dame una mano con esto Ah, no mames, brother Viste que estaba ocupado Viviré Volaré Correré Explotaré Pero es mejor porque están pegados al piso No me gustan mucho estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Dale, loco Gente Lo que vamos a hacer Va a ser Matar a los soldados Que tenemos aquí adelante Y ya después ¿Qué? Ya después Acaba El primer capítulo De la serie De la serie In Minecraft De la serie ¿Qué? Nos perdimos toda la acción La justicia Lo espera, soldados Ah Qué querida Dale ¿Qué fue eso? Creo que vino de allí Echemos un vistazo Te me cuidas ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! ¡Papá! 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 ¡Está por aquí! ¡Va tu caso, Flaco! ¡No le pegues a las mujeres! ¡El chabón reinojado! ¡No le pegues a las mujeres! ¡Yo sí o vos no le pegues a las mujeres! ¡Ok! ¡Manos en el aire, todo el mundo! ¡Esto es Creepers vs Zombies! ¡Va! ¡Viva, eh! ¡Va! ¡Es un cofén Checo! ¡Verdulen! ¡Esto es todo! ¡Alejito, muchachito! Que sepan que estábamos aquí ¿Qué es eso, brother? Una falla en el OVNITRIX No falta mucho Espérate No vimos en línea ¿Qué es eso, brother? Oh, un botiquín Yo ya me lo iba a dejar ¿Qué onda, gato? Toma, Jail, ¿por qué me pegas? Oni, Chantú, ya me te curas ahí Bueno, gente Vamos a encontrarnos con Ellie Y ahí sí ya Ya, ya, ya Ya les digo qué onda, gatos ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí Ya estamos ¿Por dónde? Aquí es donde nos encontramos a... 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 A Lynn ¿Cómo te encuentras? Casi sin energía Pero lo lograré Estaré loco El lugar está adelante ¿Qué punto? El toque de queda está vigente Mierda, debemos aclararnos Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré El contrabando es una niña, gente Algo afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado A ver la puerta de abrador John, dame una mano con esto Maldición, aléjate de ella Suéltala Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto Hey No Sí Sí Ah Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo Hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida ¿Y si la atenderás? Pero ella no cruzará Esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni hablar No me iré con él ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después De dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre En cuanto a que Arry Es solo un cargamento Joel Marlene No hay más que hablar Te vas a irme con él Ahora ve con él No te demores Yo no me voy a llevar Ese bichado Mantente cerca Vamos O sea, bueno, sí Me la tendré que llevar Pero por obligación de ti Listo, gente Ya está acá El capítulo de hoy Ya nos hace falta Test Test Pero Muchas gracias Nos vemos en el próximo capítulo Despídete, Joel Vení Vení Oh Te pediste el video No, pero no Ya Ya, desde acá entonces Bueno Gente, hasta aquí el video Vamos a pegarle los puñetados Y Chao, gente En el próximo capítulo Nos vemos Muy bien